Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de Ronald y Alba, un show que me lo preso en la caja de los comentarios y por eso lo traigo hoy al canal. Así que si tú me estás presando un vídeo, déjalo abajo en la caja de los comentarios y yo lo traería al canal encantado. Y si te estás preguntando de dónde saco estos vídeos, pues son de mi canal de Twitch, que te estaré debajando abajo en la descripción un link para que puedas acceder a él. Y también tengo un canal exclusivo para suscriptores, así que de Telegram, así que por ahí abajo también te estaré dejando el link para que puedas acceder a él. Y ahora, no os hago esperar más mis queridísimos bachateros dentro vídeo. Ahí estamos Ronald y Alba. Vale, hay que decir una cosa, que es que en los shows siempre hay mil cosas que se están preparando durante un año y están ensayando a lo mejor todos los... El último mes, mejor lo que quieras, a que estarán ensayando a lo mejor tres horas cada día para que les salga perfecto. Y a lo mejor hay cosas que nosotros dejamos desapercibidas y que no apreciamos, tío, luego en el baile. Y eso me da rabia reaccionar a este tipo de shows, tío, porque es como, sé que hay algo que se me va a pasar. O sea, lo tengo claro. O sea, desde aquí yo ya pido perdón a todo el que se sienta ofendido con esto, porque sé que hay algo de este show que voy a ver, que vosotros vais a apreciar y que yo no. Y es una pena, porque a lo mejor han ensayado, han estado ensayando muchísimas horas para sacar algo que ahora nosotros no apreciamos. Así que es una pena, joder. Vale, la pose inicial de Ronald y Alba. Súper simple. Empiezan muy bien, muy sencillito. Vale, a ver cuánto dura, porque es que me imagino que es que se ocurre algo y ¡pum! Ya está dando Alba una voltereta. Soy bobo o qué, tío. ¿Este vídeo ya lo había visto? No, 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 no. Este vídeo creo que no lo había visto. Próxima entrevista a Ronald y Alba. Ojalá, ojalá. Pero, joder, si es que han empezado como yo he dicho. Fíjate, es que no llevan ni un segundo y ¡pum! Ellas han hecho una acrobacia, tío. Es que son increíbles. Uf, fijaos en esta intro. Ya está. Adrián, usted toda la gente de Madrid, que esté atento a mi Instagram o a donde sea, porque intensivo de Ronald y Alba en Madrid. Muy chulo. Fijaos como hay una especie de guitarrita muy chula, que suena como una especie de pim, pim, que ellos es lo que hacen con los pies. Fijaos en los pies, como clavan ese sonido. O sea, fijaos en los pies para poder escuchar el sonido. No intentéis escuchar el sonido. Fijaos mejor en los pies y lo vais a escuchar, seguro. Pim, pim. Oh. ¿Veis? Y estos son detallitos que a lo mejor ellos han tardado muchísimo en sacar. Y nosotros, pues, pasa desapercibido. Y sé que va a pasar en el vídeo, y que va a haber muchos cachos que sean así. Vale, a quién ha clavado en este primer ocho la voz del cantante. Creo que está clarísimo, ¿no? Y ahora aquí ya va, setita de bachata. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Dios, y la actitud que tiene Alba al salir ahí un... ¡Pum! Oh, oh. Dios, se los come a todos, tío. ¡Ole! Dios, es que cómo imponen. Ay, tío, eso está guapísimo, tío. Es que parece que he puesto el vídeo a... ¡Bum! A menos dos de velocidad. ¡Qué chulo, qué chulo! Mira, mira, mira. ¡Bum! ¡Oh! Qué chulo ha estado eso, tío. Cómo han clavado esos golpecitos. El... Es que eso ha parecido Matrix, total. Eso de antes ha parecido Matrix, tío. Es una pasada cómo lo hacen. Eh, pero fijaos que es que tienen... Tienen que tener hasta ensayadas las caras. Porque fijaos aquí, Ronald... ¡Ah! Ese... ¡Ah! Es que eso también lo ensayan, tío. O sea, eso no sale de cuas... De cuasualidad. Eh... Han dado como dos pasitos cuando ella estaba... ¡Ay, ay, 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 ay! Y encima ahí con un... ¡Pirin, pin! De la guitarrita. Mira, 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 mira. Míralo, 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 míralo. De locos, tío. Musicalidad y un paso súper difícil. ¡Bua! Es que están pasando muchas cosas, tío. Es que es maravilloso verles. Están clavando como... A ver qué están clavando, tío. Pero están clavando algo. No sé si la voz del cantante juntado con los instrumentos... ¡Pum! Pin, 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 pin! ¡Wow! De locos Ronald y Alba. ¡Au! 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 ¡Ojo, ojo! Cambio de estilo, cambio de estilo. A ver qué hacen. ¡Oh! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Díselo, Alba, díselo, Alba. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Ronald. Se lo estáis dejando claro. ¡Oh! 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 Ahí estaba la acro Ahí estaba la acro Qué bien le sale la acro A estas parejas, tío Se viene el cambio de estilo Yo apuesto por tradicional Y no he visto el vídeo, eh Pero es que está claro Vale, hago mi apuesta Esto es tradicional, 100% Y les falta todavía una acro por hacer Yo creo que van a hacer otra acro Uf, y también otra apuesta Yo digo que se dan así Un choc a los 5 Que eso también es muy Ronald y Alba Ah, sí Tradicional Estaba claro Esa apuesta la he ganado Oh, yeah Se ha quedado ahí como esa parte de la falda Tenía algo por debajo Qué guapo, tío Y por cierto La parte de acro He dicho que faltaba otra Aquí estaba Yeah Ay, tío Como están clavando Con los pies ese Pam, pam, pam ¿Lo ves? Mira Es que mirar sus pies Y escucharlo Ahí estaba Ahí estaba otra vez Ay, 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 ay Qué bonito, tío Dios, ahí es Ay, 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 ay Los giros de Alba ahora Ojo, ojo Uh Uh, uh Vaya acro, tío Vaya acro Es que ¿por qué son tan buenos en todo? Malditos Ronald y Alba, tío Puff Oh, tío Y ahí acaba Oh Bueno, pues Me ha faltado El único pasito Que me ha faltado Es que se diesen ahí Un choc a los cinco O qué sé yo Algo así Pero ese es El juego de pies de Ronald Y Alba Lo mejor del mundo Sí, sí Es increíble El juego de pies Que pueden llegar A tener final de Alba Y sobre todo Cómo claman Toda la musicalidad Con esos pies O sea, me parecen súper chulos Estos pasos de Ronald y Alba Y a dónde llevan A dónde llevan Con ese nivel De marcar esa musicalidad Con los pies Sobre todo ese fútbol Que tiene tan trabajado O sea, increíble Ronald y Alba Como siempre En el tema acro En el tema de todo Y mil detalles más Que todavía se me pasan Así que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Dejarme abajo en la caja de la descripción El próximo artista o vídeo Que quieres que reaccione Lo que te apetezca Y leer la descripción del vídeo Porque es importante Estar el canal de Telegram De Twitch Bla 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 Así que nada Mis queridísimos bachateros Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Sed felices Y nos vemos en el próximo vídeo Chao